Es bueno estar nervioso, me dijeron una vez, es bueno estar nervioso antes de salir y la verdad es que es cierto, porque luego lo haces todo mucho mejor, se te olvidan cuando estás en el escenario, de verdad Lo que dice Luis, al caer la noche, tú un canto en vivo El viejo faro te ilumina al girar Es tiempo para recordar Todo el amor y toda la felicidad Se fueron con el viento y ya no volverán Aquellos sueños que no puedo olvidar Es tiempo para recordar Casi, casi, casi sin moverse Intercambia su lado Y en la escena Mi marido Llévame a ese lugar Verán Entre Las rocas Lo que el mar dejó En la tormenta Cuando la luna Tiñelea Azul el mar Cuando la noche abraza Con su oscuridad El viejo faro Se ilumina Al girar Es tiempo Para recordar Todo el amor y toda la fe Felicidad Felicidad Se fueron con el viento y ya no volverán Aquellos sueños que no puedo olvidar Es tiempo para recordar Es tiempo para recordar Es tiempo para recordar Es tiempo para recordar